MOLIVISIÓN Desde el estudio número uno, Gustavo Sepúlveda Reyes, queremos saludar y agradecer su sintonía. A todas aquellas personas que nos ven a través de la frecuencia número 73 de la compañía de cables CEMET, pero también aquellas que nos están viendo a través de internet, ya sea en Twitter o también en Facebook y por supuesto en nuestro sitio web www.molivision.cl. Queremos compartir con ustedes nuestro material, pero también decirles lo que ha aparecido en los medios de circulación regional. Por ejemplo, el diario El Centro dice homicida se fugó desde cuartel policial. En la fotografía aparece la camioneta del hogar de Cristo que busca nuevos socios y anda haciendo un recorrido por todo el país. Vecinos de diversos barrios de Curicó piden más vigilancia, destacan los medios de circulación regional. Pero nuestro departamento de prensa también ha estado trabajando en terreno. Quiero invitarles a que juntos revisemos los titulares. Entregan obras terminadas de segunda etapa de 6 y 8 Sur, que benefició directamente a más de 50.000 habitantes de Talca. Peritajes logran establecer identidad de osamentas encontradas en la laguna del Maule. Autoridades de gobierno anuncian aumento de recursos para cerca de 8.000 pálvulos de jardines infantiles BTF en el Maule. Ciclista de 25 años fue atropellado en pleno centro de Talca. Autoridad sanitaria prohibió funcionamiento a dos queserías talquinas y tomó muestras para análisis de listeriosis. Queremos saludar a cada una de las comunas que nos acompaña desde la provincia de Curicó, pasando por la provincia de Talca, provincia de Linares y también provincia de Cauquienes, que están en nuestra sintonía. Le invito a un corte comercial y luego ya estamos de regreso porque queremos contarles los detalles y mostrarles también las imágenes del acontecer noticioso de la región del Maule. ¡Gracias! 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 El femicidio es el resultado extremo de la violencia de género que ejerce el hombre hacia la mujer. ¡Gracias! Ayúdanos a prevenir. Televisión por cable. Más de 50 canales. Más económico. Canales premium. CEMED adultos. Canales para toda la familia. Mejor imagen. Más entretención cultura. CEMED. Todo en comunicaciones. Casa La Única se moderniza y ofrece para usted nuevos medios de pago Pague en nuestro local con tarjetas Visa Falabella, Red Compra, ABCDIN, Ripley, ITES, tarjetas bancarias, cheque y efectivo Ah, recuerde que su tarjeta cuenta root también es Red Compra Casa La Única, la casa de Curicó, lo espera en Montesquina Rodríguez Sus consultas a casalounica.com Casa La Única es marca registrada Bien, ya estamos de regreso, queremos compartir con ustedes nuestro material Pero también invitarlos a que usted pueda leer las noticias en www.molivision.cl Porque ya también van a estar los reportajes, esta nueva serie de Molivision Que ha sido todo un éxito, la gente ha comentado que le gusta mucho Y nosotros queremos hacerle la invitación Si usted tiene una historia interesante que contarnos, sabe de alguien Usted nos puede escribir a molivision.hotmail.com Nosotros llegamos hasta el lugar para hacerle un reconocimiento en vida A aquellas personas que hacen algo interesante, algo bonito y un aporte a la sociedad Vamos entonces con nuestra primera noticia Nos vamos a quedar acá en la cabecera regional Talca Porque la directora del Servio entregó obras terminadas de segunda etapa en las calles 6 Sur Que benefició directamente a más de 50.000 habitantes El proyecto abarcó además obras de paisajismo y urbanismo Saneamiento y drenaje e iluminación del tramo en obra Con el término de las obras del segundo tramo del proyecto Mejoramiento Integral del Sistema 8-6 Sur Entre 33 Oriente hacia Camino Puertas Negras Correspondiente a la intervención de un tramo de aproximadamente 500 metros lineales Que contemplaban optimizar aquel intervalo con los trabajos requeridos para la obra Es que la directora del Servio hace entrega del tramo al alcalde de Talca Entre los trabajos de mejoramiento se consideró un bandejón central, ciclovía, pavimentación Colector de aguas lluvias, más las obras de interconexión con los servicios Lo que va a permitir el correcto funcionamiento de la nueva vía También se consideró una doble calzada, el cual define el límite urbano de Talca Esta es una importante inversión que realiza el Ministerio de la Vivienda en la ciudad de Talca Que corresponde a la obra Par 6-8 Sur Estamos hoy día entregando al servicio de la comunidad el tramo que va en la 8 Sur Desde la 33 Oriente hasta Puertas Negras Ya en enero del año 2012 entregamos el tramo anterior Que es entre la carretera y la 33 Oriente Que ya está en plena operatividad para la comunidad Y estamos construyendo la etapa que va entre la 14 Oriente y la carretera Que esperamos terminar a fin de año Lo que aquí estamos haciendo al entregar esta etapa La etapa más oriente del proyecto Par 6-8 Sur Aquí hay doble calzada de subida y de bajada a la ciudad Hay un bandejón central, hay arborización Está construido también un colector de aguas lluvias Que va hasta la 33 Oriente para resolver los problemas de la lluvia Y también tiene una ciclovía en el lado norte De manera tal de tener la conectividad también para las personas que usan la bicicleta Esta es una obra que iniciamos en septiembre del año pasado La estamos terminando en los plazos acordados Y creemos que es un gran aporte a nuestra ciudad Mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes ¿Qué pasa con los siguientes tramos, las siguientes etapas del Par 6-8? Bueno, la etapa que viene ahora Nosotros ya estamos construyendo una entre la 14 Oriente y la carretera La otra etapa es la etapa de la 6 Sur, 14 Oriente 8 Sur, 14 Oriente Y que tiene un paso bajo nivel en la línea férrea Ese es un diseño que hoy día ya está contratado y en ejecución Llevamos tres informes de avance en revisión Esperamos que a fin de año ese diseño esté terminado Una vez terminado hay que licitarlo Por lo tanto esperamos que en el primer trimestre del año 2014 Podamos adjudicar la ejecución de esa importante etapa de este proyecto Mira, en la medida que la ciudad se va construyendo más vías Como la 8 Sur, la ciudad cambia Le cambia la calidad de vida a los habitantes Le cambia la calidad de vida a los automovilistas Entonces, desde la municipalidad nos sentimos muy contentos De que hasta ahora se materialicen Eso es lo que pedimos Que día a día la ciudad vaya cambiando Para bien, para mejor Y la verdad que esta avenida 8 Sur hoy día Es una avenida muy linda, muy bonita Que la verdad que le ha cambiado todo La imagen a un sector importante Que es el sector suroriente de la comuna Cuéntanos qué Mi especialidad es directo de este avance ¿Qué le parece este avance? Muy bien, muy bien Porque ya se terminó un poco ya Lo que es la tierra que teníamos Para los niños Súper buenos los avances que están haciendo ahora Y muy agradecido a todos Porque igual sube un poco la peluja La vida teniendo entre casa Y es muy bueno Los beneficios, por ejemplo Obviamente en la noche teníamos más luminarias Teníamos una muy buena hora En pavimentación Que no la teníamos Y que nuestros vecinos estaban sufriendo por ello Porque eran los que lamentablemente Sufían las consecuencias De tener en el inverno el barro Y en el verano todo lo que era polvo Bien, vamos a continuar con nuestras noticias Pero antes yo quiero leer un mensaje Que nos gratifica muchísimo Dice desde Talca Le saludo, bendiciones Y veo las noticias todos los días Cariño para Enrique Para usted nuestro agradecimiento Y muy contento de que se estén incorporando Más televidentes a nuestra sintonía Vamos a continuar con las noticias En el plano policial Porque peritajes logran establecer La identidad de las osamentas Encontradas en la Laguna del Maule En enero de este año Pescadores que se encontraban a orilla De la Laguna del Maule En plena cordillera Se percataron de la existencia de osamentas Apenas informados de los hechos La Fiscalía dispuso que personal Del laboratorio de carabineros Se trasladara hasta la zona Con el fin de levantar Lo encontrado Y realizar diversos spiritajes Que permitirían establecer La identidad de la víctima En coordinación con el Laboratorio Central De la Policía Y la Dirección de Investigación Por parte de la Fiscalía Finalmente se logró acreditar Que los restos corresponden A una de las cuatro víctimas Que el año 2005 Perdieron la vida Luego que un bote En afragara Dos de los cuales Se encontraban desaparecidos Hasta ahora A través de las pericias Que se han realizado La Bocar Pericias que son biomoleculares Se ha podido establecer Que efectivamente Los restos encontrados En la Laguna del Maule Son de una persona De sexo masculino De 33 años de edad La Laguna del Maule A través de las pericias Que realizó la Bocar Se ha podido determinar Pericias que son biomoleculares Que efectivamente Los restos encontrados En la Laguna del Maule Son de una persona Sexo masculino Que la fecha que ocurrió En lo hecho Tenía 33 años Esto fue hace 8 años atrás Y corresponde Al señor Sánchez Miño Que habría participado En esta embarcación Que el día de lo hecho En abril Desde el 2005 Naufragó en la Laguna del Maule Y corresponden Los restos positivos Digamos hacer a esta persona Jurídicamente ¿Qué va a pasar ahora? Bueno La causa se inició Por hallazgo de Osamenta Y tal como ocurrió Hace 8 años atrás Cuando fue una persona De gracia En ese momento Se archivó la causa En el día de hoy También corresponde Archivarla Porque ya no hay Antecedentes más Que justifiquen Tener una investigación Abierta Se pudo determinar A quién correspondía Esta causa Y ya con esta investigación Ya concluida Y con la experiencia Vamos a archivar la causa Se cierra la investigación Pensando a lo mejor En la otra persona Que aún permanece Desaparecida ¿No se van a hacer Nuevas peritajes Indagaciones en el día? Es que la investigación Está abierta solamente Por esta Osamenta Que se encontraron La presunta desgracia De 8 años atrás Ya está archivada Esa causa Sin perjuicio Que si aparecen Nuevas Osamentas Obviamente Las dirigencias Van a continuar Como una nueva causa Como hallazgo de Osamenta Pero no por la causa De hace años atrás Exactamente La otra persona En la que sigue Desaparecida El padre ¿Se contactó Con los familiares Fiscal de esta persona? Sí, efectivamente Se contactó Con los familiares La abocada Se comunicó con ellos De hecho Tengo entendido Que viven acá Al frente De esta unidad Están contentos Le van a poder dar Una santa sepultura Y además de ello Estamos esperando Que la abocada Traiga los restos De esta persona Para el ministerio público Ordenar la entrega De la Osamenta Y puedan hacer Los trámites de rigor MOLIVISION Canal 73 Y CEME Todo en comunicaciones Presentó Solo Noticias Un resumen Con los hechos Más importantes Del acontecer Provincial y regional Solo Noticias Por MOLIVISION Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!